Y seguimos aquí, en esta batalla naval en el Rome 2. Rome 2, entonces vamos a ver qué tal nos va. Va a ser algo... Pues ahora sí que muy difícil, vamos a esperar a que ellos lleguen. Estos están dentro, Sandra entró, vamos a esperarlos. Y ahí estamos, ahí está, ahí está, atacando todo esto. Están abordando uno de nuestros barcos. Están atacando a nuestro general. Venga, venga. ¡Uno de nuestros barcos se ha incendiado! Ha caído toda una unidad. Ha caído toda una unidad. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Una de nuestras un nuestro general ha caído! ¡Una de nuestras un nuestro general ha caído! ¡Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición! Están abordando uno de nuestros barcos. Ha! El general enemigo ha muerto. ¡Oh! 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 Están abordando uno de nuestros barcos. Si, no, ya... Ha caído toda una unidad. Muy costosa. ¡Oh!